Y estamos en la quebrada de los chorritos donde el DAGMA con las organizaciones y uniones temporales ¿Cómo se llama la organización? Está iniciando la limpieza de las quebradas La cascada que se ve al fondo, que normalmente entre semana no la vemos y mucho menos en verano, es de la quebrada de los chorritos Aquí en este punto podemos observar como está totalmente impactado Y lo que ellas van a hacer es la tarea de sacar todas estas tablas, todos estos residuos Que nosotros mismos somos los que los tiramos por las ventanas, la gente de la parte alta va tirando para que la quebrada se los lleve Y va generando problemas como el que vamos a observar aquí Porque aquí hay una casa que está prácticamente pasando sobre la quebrada de los chorritos Y aquí ya, en este punto, ya observamos césped, residuos que están aquí Y van generando pues, si no se los lleva el agua, comienza a generar represamiento Y aquí se puede presentar pues, más abajo, un problema, sobre todo en el lado del puente Este es pues el trabajo que estamos haciendo en el programa Siloes y TV A través de Youtube, para que la gente observe pues la labor que se hace en el tema ambiental Y vaya conociendo los problemas, las soluciones y sobre todo pues, las inquietudes Para que, el mensaje es que la gente por favor, quienes vivamos al lado de las quebradas Recuerden que en estos momentos los niños, en el norte del país, se están muriendo los niños guayus Porque no tienen agua, porque en estos momentos están deshidratados Porque estamos careciendo de agua y dependemos de la lluvia En esta ciudad, cuando llueve, nos quitan el agua en las zonas de heladera Cuando hay verano, nos quitan el agua en las zonas de heladera Eso nos debe generar un tema de conciencia ciudadano Y recordar que si nosotros conservamos esto limpio, aquí tendremos agua para muchos años Gracias por ver el video